Hola amigos, soy Jorge de Ferrogría y estoy aquí en este vídeo para hablaros de cómo hacer reparaciones in situ o reparaciones en casa a más largo plazo, más duradera, de nuestro material acuático. Estoy hablando del kit reparador Aquasore más FD, que también incluye unos parches autoadesivos. Queréis ver las características de forma de uso, entonces os recomiendo que os quedéis en el vídeo. El kit Aquasore más FD es un producto increíblemente versátil, ya que lo vamos a poder utilizar en nuestro material acuático, en muchos materiales, material de neopreno, caucho, tejidos de ipanón, PVC, poliéster, nylon, pururetano, etc. Lo vamos a utilizar en muchos materiales de kaisur, de windsurfing, variadores, trajes húmedos, para hacer esas reparaciones, para llevarlo, como lo voy a presentar ahora, lleva un práctico envase. Ocupa muy poco espacio, lo vamos a poder llevar en nuestra fumoneta, en nuestro vehículo, en nuestra mochila, para hacer esa reparación. Veis el envase. Vamos a ver el interior. En el interior nos vamos a encontrar un pincel, que os voy a comentar a continuación para que sirve, sellador de Aquasure, es un adhesivo uretano flexible, en este caso 7 gramos. Y dos parches, un parche de material negro y uno de material transparente. ¿Qué tipo de reparaciones podemos hacer con el Aquasure? Por ejemplo, tenemos un corte, intentamos juntar ese corte, lo limpiamos previamente de suciedad de polvo, y entonces aplicamos directamente el sellador sobre ese corte, y lo dejaremos secar entre 10 o 14 horas. Si se nos produce un agujero, lo que tendremos que hacer es, por la parte inferior, poner algún tipo de cinta, y entonces aplicaremos suficiente pegamento, y que sobresalga por los laterales, pues un centímetro o así, para que se quede bastante. También tendremos que aplicarlo entre, esperarnos entre unas 10 o 12 horas. Una reparación in situ sería utilizar el pegamento adhesivo uretano y los parches. Uno de los parches lo pondríamos por la parte interior, por la parte exterior aplicaríamos bastante Shang-Bin que sobresaliera por los lados, y aplicaríamos otro parche por la parte exterior. El adhesivo necesitaría en este caso también entre unas 10 o 14 horas para que se seque. Pasado ese tiempo podríamos quitar los parches y ya estaría lo que sería el adhesivo uretano, digamos, seco. Espero que esta información sobre este producto realmente versátil para todo nuestro material acuático, os sirva de ayuda. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, os agradecemos ese like, y si no estáis suscritos, os recomendamos que os suscribáis. Un saludo.